Hola, soy el padre Víctor Salomón de Sacerdotes por la Vida, hoy por el padre Frank Pavón, comentando en su comentario litúrgico sobre el domingo octavo del tiempo ordinario del ciclo A. Las conexiones pro vida con las lecturas de hoy son hechas mediante una poderosa y conmovedora declaración en la primera lectura, ya que el que una madre abandone a su propio hijo es casi tan imaginable como Dios renunciando a su propio pueblo. Casi porque Dios sabe muy bien que las madres pueden y de hecho a veces sí abandonan sus hijos, pero él nunca nos abandonará. Porque el aborto es un abandono a nuestros propios hijos, Dios está declarando en este pasaje que tal acción refleja la forma más dramática de infidelidad de la que los seres humanos son capaces. La comparación de la relación madre-hijo con el cuidado del propio Dios hacia nosotros también refleja el hecho de que Dios al darnos la vida también nos ha confiado el cuidado de nuestras vidas entre nosotros. Esto es de hecho un aspecto de ser hecho a imagen y semejanza de Dios. No es solo cuestión de lo que cada uno de nosotros en sí mismo, es una cuestión de comunión con los demás. Nuestro servicio de entrega, amor y unidad, reflejando la vida interior del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que se entregan totalmente el uno al otro y no es posible que puedan serle infieles. El Evangelio nos da entonces una de las causas de la infidelidad humana, incluyendo el aborto. Nos preocupamos por la forma en que vamos a mantener a los demás. ¿No es este el núcleo de muchas tentaciones para abortar? ¿Cómo voy a mantener al niño? ¿Cómo voy a poder darle lo que este niño merece? El Señor nos dice que dejemos de preocuparnos por esas cosas. Esto no quiere decir que nos vamos a hacer prudentes y que nos vamos a planear. Esto, sin embargo, significa que cuando ya existe un niño, ya sea en el vientre o fuera del vientre, estamos llamados a confiar en el cuidado de Dios para con nosotros y para con ese niño. Preocuparse por él mañana, angustiado sobre cómo vamos a mantener a alguien, nunca puede ser una justificación para matar a una persona. Busca primeramente el reino de Dios antes que a ti. En otras palabras, solo él tiene dominio sobre la vida humana. Nadie puede elegir que otro viva o muera. Nadie puede predecir el futuro o poner en una balanza el valor de una vida humana. Ninguna persona es propiedad de otra. Y ninguna nación puede anular la personalidad de nadie, nacido o no nacido. Buscar el reino de Dios significa que igualmente reconocemos su poder y confiamos en su providencia. Esto nos llena de esperanza, la cual nos da valor de decir sí a la vida. Soy el padre Víctor Salomón de Sacerdotes por la Vida. Que Dios los bendiga y si Dios nos da vida. Hasta la próxima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salomón de Sacerdotes por la Vida.